Cristina Pérez y Rodolfo Barili cumplieron 20 años al noticiero, empezamos desde abajo y estamos orgullosos. Este 2022 se cumplieron 20 años desde la primera emisión de Telefe Noticias, el noticiero conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili, que se impuso en la pantalla del canal de las pelotas para volver a darle lugar a las noticias en el horario nocturno. En diálogo con gente, la periodista y conductora reflexionó sobre la dupla televisiva y el impacto que generaron en los televidentes. En diciembre se cumplieron 30 años míos en Buenos Aires, desde que me vine de Tucumán. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo, nosotros, con Rodolfo Barili, todos los días volvemos a empezar. Uno pierde conciencia, pero tenemos el disfrute de la madurez, la experiencia, reflexionó la periodista. Desde el día uno con Rodolfo, Barili, nos llevamos como si siempre hubiéramos hecho el noticiero y seguimos así. Aparte cosechamos el cariño y la confianza de la gente, que eso lo atesoramos. Sabemos que construimos juntos una marca que también integra a todo el equipo de Telefe Noticias. A nosotros nos tocó volver a poner el noticiero en el horario de la noche. Empezamos bien. Desde abajo, y hoy estamos orgullosos de lo que logramos. Lo lindo de eso es que la gente nos hace sentir su cariño y nos quieren ver juntos. Pero en broma siempre decimos, la gente ve novelas todo el día en el canal y quiere que sigan el noticiero. No es así, la vida a veces no es como la ilusión que puedan tener. Esto empezó con el público más joven, que nos empezó a shippear en redes y se armó una tremenda bola de nieve. En un momento no sabíamos cómo manejarlo porque la verdad que buena onda tuvimos siempre. Pero como compañeros, como amigos, la gente a veces cree que puede pedir más y el amor no es a pedido del público. Nosotros tenemos cariño de compañeros, nunca hubo amor. Yo lo veo más feliz que nunca en cuanto a su estado emocional. Eso me pone muy contenta, se lo merecía mucho. La verdad que súper. Nos quedamos bailando hasta las 3 de la mañana y nos fuimos porque yo no daba más. Estaba levantada desde las 6. Pero te aseguro que resistí un montón. Estaba levantada desde las 3 de la mañana y nos fuimos.